¿Qué es Cantabria? Que tiene una muy buena, ha dado un muy buen resultado, ha dado una muy buena respuesta, con lo cual yo creo que esos dos datos nos hacen sentirnos orgullosos. Y luego, respecto a los sectores que nosotros manejamos, bueno, pues algunos hemos tenido que seguir viniendo a trabajar con las debidas precauciones, pero hemos venido a un edificio como este que hay cerca de 600 personas en teoría de puestos de trabajo, pues hemos estado en siete plantas, una docena de personas, docena y media, en estos dos últimos meses por razones obvias. Pero hemos seguido atendiendo, teletrabajando la mayoría de los trabajadores, de los que a veces no se habla bien, pero hay que hablar de los funcionarios, el compromiso que tienen como servidores públicos y lo bien que lo han hecho durante todo este tiempo dando servicio. Inicialmente lo que hicimos fue poner un teléfono de atención a los ciudadanos y ese repartía las preguntas y lo que el ciudadano quería lo repartía entre los distintos departamentos. Y también hay que decir que de los sectores a los que nos debemos, pues también han mantenido, a pesar de ese trabajo que han seguido manteniendo la gente en el campo y en la mar, pues ellos también han padecido esta situación. Pero, basta recordar que el canal de distribución del productor agroalimentario de Cantabria, el mayor canal de distribución es Canal Horeca, la restauración y la hostelería que paró fulminantemente y también los mercadillos tradicionales donde podemos encontrar todos esos productos maravillosos que se producen en Cantabria, pero que se suspendieron súbitamente. Entonces, desde nuestra parte hemos intentado remediar en la medida de lo posible este stock que habían sufrido, que no solamente es un stock porque un productor deja de hacer quesos, sino al dejar de hacer quesos y no llevarlos a la venta, deja de comprarle la leche al de las cabras, al de las ovejas o las vacas. Y así es, eso es una cadena. Los pescadores, pues ahora mismo nos damos cuenta que los grandes, los peces de precio, los peces que digamos de máximo mercado y cocina, se consumen mucho más en los restaurantes que en casa. En casa raramente te llevas un rape a la plancha o una alubina a la sal. Esos restaurantes, digo que raramente siempre hay excepciones. Entonces, esa gente también ha dejado de producir. Afortunadamente unos y otros han seguido trabajando y nosotros para aliviar la situación sobre todo del sector primario, en primer lugar adelantamos las ayudas de la PAC, que fue una fórmula que, las ayudas que compartimos dentro del plan de ayuda directa que es para compensar el salario de los productores, pues hicimos un adelanto respecto a otros años, de tal forma que a estos momentos prácticamente todo el mundo ha cobrado las ayudas de la PAC. Y también para aliviar la falta de canal de distribución en el productor agroalimentario, a principios del mes de abril, pusimos en la página web de Alimentos de Cantabria un link que llamamos Mer Cantabria, donde hemos puesto referenciados casi 200 productores con sus productos y un número de contacto para que el ciudadano pueda contactar con ellos y luego ya hacer de forma privada la compra-venta. Y el productor, consiguiendo además que el productor llevase a la puerta de su casa cabritos, quesos, mermeladas, arándanos, yogures, todo lo que se produce o en el sector primario o en el sector secundario, la industria ligera de transformación. Y hablo de sobaos y hablo de quesadas y hablo de ese tipo de productos. Inicialmente hicimos esa actuación, obtuvimos la colaboración inicialmente para promocionarlo de los seis estrellas Michelin, de los cocineros, de forma desinteresada, hicieron un vídeo solicitando esa ayuda de la ciudadanía. Posteriormente hemos llegado a un acuerdo con las siete grandes marcas de supermercados de Cantabria. Hemos llegado a un acuerdo para que en sus lineales, era un lugar donde difícilmente llegaban los productos agroalimentarios de esos pequeños productores de Cantabria y en sus lineales, a partir de ahora, va a haber productos de Cantabria. Llevamos Cantabria a tu mesa, es la promoción que hemos realizado, y que en 140 establecimientos de las siete marcas comerciales que antes he dicho, pues van a estar todos estos productos que digo, que son en Lupa, Lidl, Eroski, Carrefour, el Corte Inglés, BM y Aldi. En esas siete empresas, en esos 140 establecimientos, están los productos de Cantabria desde hace unos días. Esto se suma a lo que ya estaban haciendo otros, el mercado de proximidad, el pequeño comercio de Cantabria ya tenía esos productos, y algunas marcas de referencia del Icatesen también, como único o diferente, que ya tenían productos de Cantabria. Y también, llegada la noticia de la situación por la que atravesaban instituciones sociales como el Banco de Alimentos o la Cocina Económica, en el que en estos meses ha visto incrementado el número de personas de demandantes, pues hemos conseguido también que el Consejo de Gobierno aprobase hace unos días un decreto mediante el cual, con una subvención directa a las tres grandes cooperativas, Valles Unidos de la SON, Comillas Ruiseñada y Agrocantabria, a los que agradecemos desde aquí su colaboración, funcionen como órgano comprador, y esas tres grandes cooperativas, con esos 200.000 euros, compren excedentes, productos excedentarios, de esos agroalimentarios que no han podido vender su producto y lo lleven directamente a esas instituciones, a Banco de Alimentos y a Cocina Económica para distribuir entre los ciudadanos de Cantabria. Esas son las grandes medidas que hemos llevado a cabo, además de continuar con los servicios que esta consejería lleva a cabo y en la que, entre otras cosas, pues se han seguido haciendo las transacciones comerciales entre ganaderos y contratistas, etc., que normalmente es el servicio que hemos llevado dando. Durante estos dos meses largos de pandemia y de confinamiento, hay un sector de la población escaso, que son los delincuentes incendiarios, que no se confinaron, esos salieron a quemar, 161 incendios en Cantabria, y el operativo de la lucha contra incendios y prevención de incendios forestales en Cantabria, que lo conforman 400 personas, entre agentes del medio natural, cuadrillas forestales, emisoristas y técnicos de guardia, esos han estado, como servicio esencial del gobierno, han seguido trabajando. Y más aún, en los momentos en los que no han estado apagando incendios, algunos de los cuales les he acompañado, han estado y siguen estando desinfectando en las zonas rurales de Cantabria, haciendo una labor con las autobombas, con los equipos autónomos, una labor de desinfección en comunicación directa con los ayuntamientos para que les digan en las zonas más frecuentadas dónde y cómo echar el líquido desinfectante. Y a esos también quiero decir que ese servicio que ha funcionado muy bien de esta consejería, pues también agradecerles su labor. Igual que al resto del personal, como he dicho, que en un porcentaje muy alto han seguido manteniendo el teletrabajo y sacando expedientes a día.